tenemos una reliquia y todavía jala ve con peso cuatro veces ese bolso de los quintales una yamaha ve una yamaha linda belleza otra la marca mira esa yamaha ve con esa moto se va al cielo y vuelve cuando corren 120 120 corre pero aquí que foco mira pero es que es en 3d se siente se lo toca pero es vidrio y aquí un vidrio pero es transparente de grabarte hombre pues es pelada cuando nos vemos si quiere ser más de la yamaha que llamajes lleve 80 linda igual no le gana mi belleza ranger 200